Primero, el objetivo que nos pusimos fue cada 75 días, 75 días básicamente... Un mes y medio bajaron un punto. Dos meses y medio. Dos meses y medio bajaron un punto. Exactamente. Ese fue el objetivo que nos pusimos. Arrancamos con la inflación que estaba en 7,4. En los primeros 60 días estacionamos en el 6, 6,4, 6,3. Aspirábamos a que en noviembre y diciembre se estacionaran con el 5 y enero. Noviembre, diciembre, enero, tratar de estacionar alrededor del 5. El número de noviembre nos llamó la atención porque se produjo sobre todo en alimentos y en indumentaria, que fueron los dos acuerdos más importantes que cerramos, una desaceleración muy fuerte. Y eso de alguna manera nos permite mostrar que noviembre termina con 4,9 y que diciembre, de acuerdo a la proyección de la Secretaría de Programación Económica, estaría también con el 4 adelante. Vamos a ver cuando el INDEC publique, pero... Si no, entonces, alinear. Dentro de dos meses y medio tendrías que bajar un punto y por lo tanto estarías con un 3 adelante. En realidad vamos a tratar, el objetivo es poner el 3 adelante en abril.